Un triunfo más ligó de manera consecutiva el cuadro de su carne insurgente Soto, quien derrotó cuatro goles a dos al equipo de los Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en duelo válido para la jornada 6 de la categoría Premier y realizado en el estadio del CCH. Las anotaciones del partido que abría las actividades de la Liga Benito Juárez fueron obra de José Santos al minuto 13 a favor de los patrocinados por Nacho Soto, pero al 31 emparejó Jaime Martínez y adelantó Mauro Valenzuela al 39. Pero al instante 42 Alan Ochoa emparejaría las acciones por el lado de los tablajeros para así irse al descanso. En la parte complementaria al 53 Leonardo Rusito Fernández convertiría uno de los grandes goles de la jornada para el 3 a 2 a favor de los dirigidos por Hugo Ávila. El 4 a 2 definitivo lo marcó Oscar Alba al minuto 80.